Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Ciudad de México, el programa, Ventaneando, recordó lo que la cantante Sasa Sokol dijo sobre su romance con el productor de Luis de Llano, en los años 80. Su romance ocurrió cuando Sasa tenía 17 años y el productor tenía 42. Hace unos días, la revista, TV Notas, publicó una entrevista con Luis de Llano en donde dijo que amó muchísimo a Sasa y ofreció algunos detalles de su relación. Entonces, C, Ventaneando, compartieron un video del programa, Historias Engarzadas, en el que Sasa había hablado del mismo asunto hace algunos años. Yo ya era novia de Luis de Llano en ese momento, dijo Sasa, quien reveló que para su mamá no era la situación ideal y le planteó que se fuera a estudiar un año, y si regresas y ese amor sigue siendo importante, va a seguir estado ahí, le comentó a Sasa su mamá. Si estoy enamorada y sigo enamorada y no me gustaría mentirte y si no lo aceptas y si no me dejas hablarlo contigo, voy a mentirte, le respondió Sasa, quien estaba por cumplir 18 años. La mamá de Sasa le pidió que Luis fuera a su casa y platicaran, Luis realmente me quería. Era una relación importantísima para ambos, pese a, la diferencia de edades, había también cosas muy cercanas y nos hacíamos bien, aseguró. El Universal, RdLMB 3 de junio de 18, ev calificar la nota, 0 rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721.